Aníbal Fernández, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Colega casi, ¿qué te decimos? Ya estás cancherísimo. 80 mil dólares por semana. 80 lucas por semana te pagan, ¿no? Eso lo confirmás, sí, efectivamente. Bueno, bueno, bien. Chicos, me parece que estamos medio retrasados. Muy contentos, muy contentos. Estafando, estoy tomando nota. Muy contentos, muy contentos con lo que estamos haciendo. Es un lindo grupo y nos gusta mucho discutir de política. ¿Y qué se está discutiendo? Contanos vos que la conocés lunga y bien desde adentro. ¿Qué se está discutiendo hasta ahora? ¿Cómo puede ser? Digo, esto que contó Javier, pero... Ah, no, el armado de las listas... No, pero esto que contó Javier, digo, que hasta ahora, uno de los principales o uno, no importa, no voy a decir... No importa, estaba en el cuadrito de acá. Bueno, pero vos lo vi, está preguntándole a un grupo de humildes periodistas que cobran 80 lucas verdes por semana para estar acá, preguntándole si va a estar o no va a estar en la lista. Alguna vez me tocó armar esas listas. Y lo que uno toma en el tiempo, que es el fin del día 24, es para tratar de armar en el pizarrón de la mejor manera el mejor equipo. ¿Por qué apurarse? ¿Cuál es el apuro? ¿Dónde está el apuro? Pero ¿cómo no pueden tener el mejor equipo a tres días, 72 horas? A tres días no, a tres minutos se define ese equipo. No incide en la dificultad que siempre hay en el armado de las listas, siempre. No incide, no hay un extra, una dificultad extra en esta situación donde en el frente de todos conviven, en el frente de todos hoy conviven diferentes espacios. Yo creo que en la cabeza de Alberto y en la cabeza de Cristina debe haber un marco más o menos definido, lo que le ha pasado a uno alguna vez que armó listas y las tenés en la cabeza y estás esperando encontrar el mejor formato como para presentarlo. Si no hay apuro, ¿por qué? Pero no estás pagando como un montón de deudas contraídas también. No, ninguna. ¿Por qué? Y porque hay gente, digo, mangando todo el tiempo, diciendo yo quiero un lugar, yo quiero un lugar. Con ese criterio deben ser muchos los que quieren ser. Querer ser no es malo. Yo no quisiera trabajar con nadie que no tenga aspiraciones, porque entonces, ¿cuál es el motor que tiene? Le debes un lugar a mucha gente. No, deber no debe nadie, porque ninguno, ni Alberto ni Cristina, son de andar prometiendo nada que no van a cumplir. Con lo cual no se le debe nada a nadie. El que te ha dicho una cosa de esas es un tonto. Pero además de Alberto y Cristina, Aníbal, ahora están Sergio Massa en la... No, sí, sí, bueno, pero lo que quiero decirte es que... Están los movimientos sociales, los intendentes. Las figuras específicamente que van a tomar la decisión final son Alberto y Cristina. Sosteniendo ese frente de todos, que yo me siento muy cómodo y muy orgulloso de que así se haya formado, bueno, lo va a tener que componer y desarrollar estratégicamente Alberto y Cristina. Seguramente Sergio opinará, seguramente Máximo opinará, seguramente otros que componen el frente de todos opinarán, pero en algún momento alguien tiene que agarrar la lapicera definitivamente. Bueno, este es el formato, porque, te insisto, vocación y ganas de estar hay muchísimos. Por favor, discúlpame. Y cuando se arma una lista de candidatos, ¿no se está en este caso tratando de cambiar el gabinete? Porque yo te puedo ofrecer, vení Santiago Cafiero, seguí el cabezal de la lista, y estás dejando de ser el gabinete. Si yo fuera el presidente, yo no haría eso. Si las figuras del gabinete, yo creo que no haya ninguna que ha desentonado, por lo menos desde mi óptica. Si hay alguien que va a cambiarlo por una razón que es el antoje, no tiene por qué darme explicaciones a mí, pero alguien que lo vaya a cambiar, yo lo pondría en la lista, porque son todos con estatura. Pero es una salida elegante. No sé si es una salida elegante. Para algunos es una salida elegante. No, 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 pero vos lo estás definiendo así. Yo lo que digo es, si el presidente tiene previsto sacar, bueno, yo no lo perdería. Ninguno de los que podrían dejar de estar en el gabinete no los perdería, los llevaría al gabinete, a la Cámara. Si lo tiene previsto sacar la vicepresidenta y no el presidente, y lo están charlando. Todo es posible, pero eso no lo vas a saber vos, porque lo van a hablar entre ellos. Déjame hacerte una... Me acuerdo que cuando nosotros competimos en el 2005 contra Dualde, yo antes de que comenzara todo ese proceso, nos juntamos Alberto Fernández, Néstor Kirchner y yo en la oficina de Alberto Fernández. Me dejan hablar primero a mí, porque si no, después yo voy a parecer que me estoy colando del discurso de otro. No podés acordar con Dualde, le decía yo a Néstor. Bueno, no obstante ello, ¿por qué no? ¿Y por qué Dualde no te iba a dejar gobernar si eso fuera así? Llega el momento que vos tenés que confrontar. Bueno, ese era el momento a mi vista. Néstor decidió darse una oportunidad de negociar. La negocié yo. Yo la negocié. Con Díaz Bancarari sentado frente a mí, mi amigo del alma. Mirá lo que son las paradojas de la vida. Cuando lo teníamos terminado, apareció un llamado de Dualde, le dice, levantate. Ellos pretendían cuatro diputados nacionales. A mí me había dicho, Néstor, si te piden uno más, hacesela difícil, pero no me voy a pelear por un diputado. Cuando teníamos eso, se levantó. Entonces cuando se levantó, nos juntamos otra vez, Néstor, Alberto y yo. Néstor un poquito enojadito con todo. Le dije yo, te lo vuelvo a repetir, te dije que yo no estoy de acuerdo con que acordemos con Dualde. Bueno, no acordamos más. Ya acá se cortó, hacemos listas propias, hicimos listas propias, competimos y ganamos. Esa competencia nos dio a nosotros una visión distinta, porque entonces aparecía la conducción propia de lo que después llamaron el kirchnerismo. A Néstor no le gustaba el tema kirchnerismo, por lo menos lo que refería conmigo. Y entonces armar esas listas me permitió a mí decirle, yo quiero que vaya alguien de nuestro grupo político. Aunque no salga. ¿Quién es? Teresa García. Bueno, creo que fue 21, 22, no sé. El hecho que, como hubo corrimientos porque de la lista esa fue gente al Poder Ejecutivo, terminó entrando Teresa. En la primera vez, 21 creo que era, por ahí. Nunca menos que 21. A los cuatro años, un sábado, Néstor se juntaban en la habitación con Cristina. Y en la habitación no entra nadie, con lo cual estaban los dos solitos, imposible. Me llamó para decirme que Teresa volvía a estar en la lista, pero iba a 11. Y en la última lista, que ya nadie me llamó, a mí ya no me llamaron porque ya era muy conocida del grupo, fue Quinta. En el 2019. Es raro, tan tonto nos fuimos, pusimos... Y hoy es ministra de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tan tonto nos fuimos, poníamos a alguien que tenía estatura política para dar una discusión dentro de la Cámara, eso es lo que pretendíamos. Pero, ¿qué es lo que se está buscando? Dejame ponerte, digo, distinta gente, ahora lo va a contar Javi, pero que se está hablando en estas horas. Aunque parezca insólito para muchos de nosotros y muchos de los que nos están viendo, que todavía no se terminen de cerrar y decís vos, va a ser al último minuto. No se van a cerrar, nunca. Bueno, perfecto. Hoy se está hablando, a esta hora le mandamos un saludo también que acaba de ser papá, cuarta hija, creo que es Julia. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, mismo cargo que ocupaste vos, uno de los nombres que suena. En un escenario similar al tuyo, dejar la jefatura de gabinete, se está hablando, creo que sería un costo altísimo para Alberto Fernández. Pero es distinto, primero. Pero para ir a competir. Yo no veo la necesidad. No veo la necesidad. De sacarlo a Cafiero. No, y sostengo lo mismo que dije cuando hablamos hace un ratito. Eso que dicen que le tenés unas ganas a la jefatura de gabinete es importante. Pero ¿qué tiene que ver el culo con la témpera? No, 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 no. Que yo haya sido jefe de gabinete, que sea el único que fue dos veces jefe de gabinete y lo haya sentido el puesto, no significa que tenga que estar esperando que Santiago se vaya, no, ya está, un tema terminado. Pero te le tenés ganas a la jefatura de gabinete. No, ya no, a esta altura del partido no. ¿Ya se la perdiste? Lo que estoy haciendo estoy muy contento, puse una empresa en marcha, voy a mostrar que esa empresa puede funcionar sin un solo centavo público y trabajo con mi actividad profesional y me siento muy bien haciendo lo que soy. Yo tengo un amigo que hoy es presidente y voy a ayudarlo de todas las formas que pueda. No necesito que se vaya a Santiago. No, pero decís que Santiago no sería una buena opción, Santiago Cafiero. No, no digo eso, digo que si el presidente entiende que Santiago cumple la función importante, como lo ha dicho en estos días en el gabinete, ¿por qué se lo va a perder? Bueno, porque hay mucha gente interesada en la jefatura de gabinete, vos decís yo no, siempre te ponía como el primero. Los interesados son otra cosa, mi caso no es parecido a eso, porque el hecho de que yo fuera en la lista de senadores nacionales, se decidió un año antes, el 30 de septiembre del 2010 se produce el intento de golpe en Ecuador. Entonces se hace una reunión de UNASUR en Argentina, en la madrugada de ese día, de la madrugada del 30 al primero. Yo voy, por pedido de Cristina, a Concordia, viene Néstor y me acompaña a Boudou, los tres fuimos, y en el avión Néstor me dijo que si yo no me interesaba ser senador nacional. Mira Néstor, si vos querés que yo vaya en la lista, voy, si querés que me quede en el ejecutivo me quedo, si querés que me quede en eso me quedo, lo que quieras hacer hagamos. Habla mañana con Cristina, al día siguiente hablé con Cristina, ya habían hablado ellos, y 26 días después se murió Néstor. Pero acá lo que pasa, Aníbal, es que uno la escucha a la vicepresidenta. Escúchame lo que te dije, 26 días después se murió Néstor, yo no hablé más de ese tema. El día que cerraban las listas, el sábado este como este, me llamó Cristina y me dijo, vas encabezando la lista de senadores nacionales, lo que se había acordado. Ella se acordaba, yo no lo pedí ni cosa que se parezca. Era distinta esta situación. Acá lo que están diciendo es que porque a alguien no le gusta a Santiago tiene que salir, el que tiene que decidir qué pasa con el jefe de gabinete es el presidente. Y si el presidente lo siente como un tipo indispensable en su gestión, ¿por qué tiene que sacarse de la decisión? Lo que pasa es que la vicepresidenta dijo un día en una carta que hay funcionarios que no funcionan, otro día dijo los que no se animan a este laburo que se buscan el otro laburo. Bueno, pero él le dé la carta porque no hay nombres. No, está bien, lo que quiero decir es que se esbozó hacia el exterior un malestar sobre el gabinete, no es que es un invento de la prensa. Yo lo había dicho antes que había cosas que no me gustaban. Yo le decía, pidan la pelota. Para los que son futboleros, parecía que los volantes se escondían detrás de los marcadores de punta contrario. Bueno, pidan la pelota, loco, vamos. No dejen al presidente con toda la carga esa. Eso es lo que lo dije yo hace un año. Un año hace que lo dije. El presidente lo ha visto. Cuando se haces la lista, vos decís, bueno, yo estaba hace un año, Cristina se acordó, me puso. En este momento estamos hablando mientras están ardiendo los teléfonos, viendo quién va a ir, quién no va a ir, a quién va a acompañar. No arde nada, porque ellos ya tienen en la cabeza más o menos la lista. Bueno, los que van a ser o las que van a ser todavía no lo terminan. Bueno, no, los que están desesperados por ser, digamos, que no está mal que tengan aspiraciones, pero digo, esperen, faltan dos días. Pero digo, ¿hay candidatos piantabotos? ¿Pensás en eso? Porque a vos se te achacó mucho también el fracaso del 2015. Sí, claro, yo competí, perdón, empecemos por el principio, yo gané la primaria, yo gané la primaria, no me regalaron nada a mí. Y segundo, es la única vez que en la provincia hubo tres candidatos potentes, porque había un tercero, Felipe Solá, que sacó 17 puntos, que era un enorme candidato y había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, con lo cual... Pero te lo pregunto porque se te achaca, digamos, a partir de todo lo que fue la morsa y todo lo que... Yo qué culpa tengo con los idiotas, los idiotas son idiotas, ¿qué vas a hacer? ¿Vos nunca sentiste, digamos, que era la respuesta? Yo me hago cargo porque yo competí, yo me hago cargo, porque la primaria la gané y después había un tercer candidato que nunca lo hubo, ahora era Kicillof contra esta señora y en la mayoría de los casos siempre fue uno contra otro. Pero cuando miran... Acá había un tercero que paradójicamente me sacaba voto a mí. Pero cuando miran, cuando miran no dicen, este, este... Pero eso no se mira, sí, no se mire. No se esconden y se mandan más abajo en la lista de siglos. Pero además hay mediciones... ¿Cuánto hace que viene todo el mundo miriendo, haciendo la suya? Qué sé yo, por ahí vi hasta mediciones mías, que yo no soy candidato a nada. ¿Y cómo enamoras al votante que no es militante 100%? El asado subió por ser bueno 100% desde que asumió Alberto, subió más, pero digamos 100%. La ropa subió 70% y así salió el dato de que hay 244.000 empleados privados menos que en 2019. Ustedes se remiten solamente a un punto determinado y arrancan desde ahí. No, corre el firewall y llévalo cuatro años más atrás. Entonces empezamos a hablar y decime, ¿cómo te dejó Macri hecho pedazos? Macri, Bullrich, el embajador Álvarez García, todos esos van a terminar procesados en Bolivia, incitados a indagatoria y no sé cómo las van a pasar en Bolivia. Porque estas que se mandaron de participar del golpe y mandarle todas las municiones que mandaron, 70.000 cartuchos mandaron, llevaron armas, ¿sabés qué llevaron? Fusiles Max 7, 162. Está bien, pero eso no mata el asado valiendo el doble. Yo entiendo que vos me digas, la gente se acuerda del desastre económico de Macri. Todo tenés que sumarlo. Pero la denuncia de Bolivia no mata el asado que vale el doble. Todo tenés que sumarlo porque esa porquería que dejaron, empezaron a transformarla o intentar transformarla, Alberto, desde el 10 de diciembre. Tuvieron lo que restó de diciembre, enero, febrero y empezó la pandemia. Vamos, no me la carguen a la cuenta mía, la pandemia. Pero vos hacés referencia a la causa por el contrabando, causa que está abierta, que habilitaron feria. Y el otro día, Hernán Lombardi dijo acá, quieren hacerle creer al votante que somos todos los mismos. ¿Viste? Que está la causa de Cristina, que tuvo el viernes... Las causas de Cristina son todas inventadas. Entonces le meten las causas de Macri. Y él dijo lo mismo de las causas de Macri. Bueno, vamos a ver cómo termina cada uno. Mira qué fácil. Un día me invitas a tu programa y en ese programa sería... Me encantaría verlo. Que me digas, tenías razón, no me di cuenta. Pero vos... Porque Cristina, esa pillería que le hicieron varios de los que participaron en este tema, un día la llamaron ocho veces a la misma indagatoria. Bonadio, un juez la llamó. Ocho veces a la indagatoria, es el mismo día. No tiene nada que ver con lo que está pasando acá. Acá este tipo es un chorro. A ver si me entendés. Lo pasó con el correo, te lo estoy demostrando. Pasó con la autopista del Sol, se llevaron 499 millones de dólares. Pero vos sos abogado, para decir que es un chorro necesita una condena. Todavía no la tienes. Se está investigando igual que no la tiene Cristina. Yo no hago cargo de lo que digo. Pero Cristina tampoco tiene una condena todavía. No, y no la va a tener nunca. Entonces lo que dicen Cristina y Chorra están equivocados en cuanto al tema judicial. No tengas dudas, que cada uno se haga cargo de lo suyo. Yo te puedo explicar lo que está arriba de la mesa. Porque para colmo, el hermano que se enojó con su otro hermano, con este corrupto, perverso, ruin de Macri, de este Macri, dice en la misma nota, en la misma nota habla del correo, habla del correo, habla de la autopista del Sol, habla de los parques teóricos. Lean la nota. Ahora, Mauricio Macri no va en ninguna lista. No puede ir en ninguna lista. Si mide, me nos digo como el chinchón. Bueno, también es cierto que sacó 41% de los votos. No sacó 41%. Cuando Perón volvió a la Argentina, sacó 62%. El 38% no lo votó. Cuando Cristina tuvo su mejor momento, sacó 54% de los votos. El 46% no lo votó. No votan peronista. No lo votaron a este tipo, que es un mamarracho. No votan peronista. Algo significa que después del desastre económico que hizo, algo lo votaron. ¿Por qué no lo ponen como candidato? ¿Por qué es imposible? ¿Por qué es imposible? Porque no hay mugre que no haya dejado. Y vos hablabas en tu editorial de Cornejo. Cornejo dice hoy, precisamente, que lo más atractivo que le ve a alguno de los candidatos es que no estuvo con Macri. Sí, y que no estuvo pasado. Por eso eso es lo que sigo teniendo Cornejo. No, no, sí, lo del pasado es una estupidez, eso. Bueno, eso lo sigue. No estamos hablando tampoco de Churchill, estamos hablando de Cornejo. Pobre Cornejo. Cayó Cornejo en la volteada. Sí, no, qué querés que te diga, no es Churchill. En esta no tenía nada que ver. No es Churchill. No, no es Churchill. A ver, pero me parecía interesante el planteo que hacía. Digo, yo sí quiero tipos con pasado o tipas con pasado a los que pueda haber. En Estados Unidos, que a todo el mundo le gana compararnos, sos juez y no venís de la política. Pero vos decís, no votan peronistas. Yo te podría decir... No votan peronistas. Y bueno, yo te podría decir, ¿en la provincia de Buenos Aires? No votan peronistas. No me entendés lo que te digo. Si Perón sacó el 38% no lo votó, es una marca. Si a Cristina el 46% no la votó es una marca, vos tenés votos duros, vos tenés núcleos duros con Cristina y núcleos duros con la oposición y vas a discutir por una franja intermedia que es la única que tenés que tratar de arrebatar entre la oposición y vos. Pero es que esta idea, solo votan en la provincia a peronistas. La rompió María Eugenia Vidal. Quebró con esta idea de que solamente se votaba... Éramos tres candidatos. Éramos tres candidatos. Hace tres minutos te lo dije, te lo pido, por favor. Por favor, ¿qué te pasa con tu memoria de corto plazo? Éramos tres candidatos. Tengo un día, tengo un día. Felipe Solá sacó 17 o 18%, es un enorme candidato, había sido gobernador en dos ocasiones. Pero te estoy diciendo otra cosa, te estoy diciendo, uno podría decir, no votan en la... Pero no es lo mismo, en todas las elecciones votaron uno contra otro y acá éramos tres lo que competía. Muy paradójicamente me quitaba votos a mí. Pero en la ciudad entonces podemos decir no votan peronistas. Mira, en la ciudad de Buenos Aires, desde el 2013 no pierde elección el PRO. Entonces, si querés analizar eso, decime por qué cambian los personajes. Porque los personajes han ganado todas las elecciones hasta este momento. Y después encima te dicen que lo que quieren es gente nueva. Y la provincia de Buenos Aires te lo ponen al Colorado. Que es un amigo, a quien le tengo gran respeto y hasta cariño personal. Pero vamos, el Colorado de nuevo no tiene absolutamente nada. ¿Y tiene posibilidades de... el Colorado, digo, me interesa, lo tenemos por ahí, el Colorado Santilli en la provincia? Digo, vos conocés la provincia. Yo no me meto con la oposición, es un tema de la oposición, no mío. Pero te pregunto... En este caso el Colorado lo menciono porque no tengo por qué hablar mal de él si le tengo respeto. Ahora nosotros vamos a competir para ganarle y ganarle de la mejor manera. De la mejor manera. Es un problema mío y de Cornejo. Y de Cornejo, debe haber alguna historia ahí que no conocemos. No, ninguna, ninguna. Escuchame una cosa, el votante de la provincia, que tampoco es absolutamente homogéneo, claramente. Pero, digo, ¿cuánto lo conoce? A eso me refiero. Vos decís, tipo como Santilli, ¿lo vota? Pero no soy un analista de la oposición, no me importa lo que hace la oposición. Pero sos un tipo de la política, al que te cae mal, habla mal, como conejo. Pero la vocación que nosotros tenemos es ganarle a la oposición. Pero sos un genio. Nosotros trabajaremos para eso, para ganarle a la oposición. Hablá todo lo que te caen bien. Bueno, hablemos de todo lo que te caen bien. Bueno, háblele de lo que te caen bien. Pero tiene muchos que le caen bien que son, o de la oposición, o el propio juez Bonadio, gente que ha maltratado a gente del kirchnerismo. ¿Pero qué querés que te mienta? No, no, es pregunta. Te digo lo que es verdad. ¿Qué va a ser? Es pregunta. Hay amistades que exceden las rivalidades políticas y judiciales. Crisólogo Larral, de un viejo dirigente radical, decía que la política servía para muchas cosas y también servía para ser amigos. Tengo amigos en todos los partidos, en líneas generales. ¿Por qué no? Ahora, competir, compito contra todos y cuando compito no miro el color, no respeto a nada. Ahora, ¿te gusta el colo Santilli? Pero el colo Santilli responde. No me gusta, le quiero decir que le tengo respeto. Le tenés respeto al colo Santilli que va en una lista con un tipo que llamaste Chorro, Ruín, digo, en una lista del espacio que lidera de alguna manera. La persona del colorado. Ya me hiciste la témpera con el culo, busquemos otra, dale. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no se te ocurre metáfora? Vamos, vamos, ¿qué pasa? Tírame otra. No, 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 ya está. Te mostré dos o tres. No puedo hacer tanta magia. Pero dale, hace tu magia. Dale, explícame eso. ¿Qué querés que te explique? No, no, nada. El colorado es un tipo a quien conozco hace muchísimos años y le tengo respeto. Pero responde al espacio político. Punto. Que él haga su vida y yo voy a tratar de ganarle de la mejor manera. Que él haga su vida en un espacio de una persona que llamaste Chorro. No importa. Pero vos no dirías, como dicen algunos del espacio del Frente de Todos, Santilli es Macri, Larreta es Macri, Vidal es Macri. Todos lo llevan a Macri. Vos no dirías eso. Él pertenece a ese sector político. Él tiene que hacerse cargo de defender sus historias políticas. No, yo no me meto con la oposición nunca. Búscame, googleame. Sí, hay dirigentes por los que sí sé que no tengo respeto. Por Vidal no tengo respeto. Lo que hizo en la provincia es una catástrofe. No tengo respeto. ¿Qué querés que le haga? No tengo. ¿Por qué cruzó? ¿Y por qué creés que toma esta decisión de cruzar la Generalitat? ¿Y por qué hay que buscar algún lugar para...? ¿Ves que congresos analistas políticos? No, no, no. Ahí va, convidárselo. No me tengo que meter. Pero en este caso, evidentemente, lo que están buscando es un lugar donde refugiarse. No ha ido a la provincia de Buenos Aires a competir porque hay mucho para mostrar el desastre que hicieron, el daño que hicieron. No tenía ninguna posibilidad, le iban a facturar su gestión. No sé, porque volvemos a lo mismo. Te sigo insistiendo que hay un porcentaje importante que no vota peronista. Si no vota peronista va a votar aquel que jugaba en contra del peronismo. ¿Tiene la gestión fuerte? Tiene mucho por explicar, claro. Déjame hacer una porción de gorilismo. Tampoco es que los mandatos del peronismo en la provincia de Buenos Aires transformaron la provincia en la paz. Tenés razón. Y los peronistas se siguen presentando. Tenés razón. Tenés razón. Hay cosas que no se pueden resolver. ¿Qué va a ser? ¿Tenés razón? Y a propósito de esa campaña, que lo mencionaste varias veces a Felipe Solá, que te sacó votos. ¿Te trató muy mal en esa campaña? ¿Alguna vez te sentaste a hablar con él? Sí, sí. Con Felipe Solá, que lo maltrataban. Que el turco así la resolvió muy fácil. Él dice que es tigre y yo soy mono y los tigres y el tigre y el mono se llevan mal. Ah, del orojo cochino van, sí. Yo con Néstor Kirchner me llevaba bárbaro y también era tigre. No entiendo esas cosas, pero es una discusión sin mucho sentido. Nada, nada. Con Felipe hace muchos años que no nos llevamos bien. Ni me hizo nada ni le hice nada. Hace no mucho, antes de que asumieran, nos cruzamos un día en un canal, charlamos un poquito, bajamos los decibeles, nos hablamos. Hemos hablado un montón de veces por cosas importantes que tienen que ver con la gestión y yo respeto y él me respeta. Mejoró mucho esa relación. Javi, ¿querés contarnos, digo ahora, con Aníbal Fernández acá haciendo su magia? Él, viste, además está en humilde. Nos vino en humilde ahora que está con las cámaras, tan amigable. Contame qué es lo que está pasando a esta hora. Bien. Y que nos dejen de preguntar porque no tenemos la menor idea. No, no, tanto como la menor idea, no porque parecemos el otro allá de... El profesor doctor. ¿Pero van? No, no sabemos si van o no van, que no nos pregunten. ¿A esta hora? ¿Van o van? ¿A esta hora? Ah, por ahí él sabe. No. No, la OEN que nos está escribiendo. Sábado 24 horas. Sábado 24 horas. Ahí van a enterarse quién va. ¿A quién va? Había un rumor muy fuerte de que hoy, a esta hora, se iban a encontrar en Olivos para cenar el anfitrión Alberto Fernández, presidente de la Nación, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Intenté durante horas confirmar ese rumor y finalmente, antes de salir al aire, recibí la respuesta más consistente de un funcionario importante de este gobierno que me dijo, mira, hasta donde yo sé, no. Y me resulta difícil porque al presidente lo acabo de dejar en Olivos para ver a solas el partido de River y Argentinos Juniors. Argentinos Juniors por la Copa Libertadores, por la Copa Libertadores, recibiendo a River y del cual el presidente es muy hinchado. El Argentinos Juniors me dice, me cuesta pensar que en el medio de una situación así, el presidente es muy futbolero, vaya a tener un encuentro delicado. De un tema menor. De un tema delicado, como el cierre de listas, todavía hay tiempo, como dice Aníbal, hasta el sábado a la noche. Va perdiendo. Está perdiendo Argentinos Juniors, está ganando River, con lo cual tal vez no es el mejor clima para agarrar la lapicera y decir, este sí, este no. ¿Qué es lo que está pasando dentro de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires? Que supuestamente los dos candidatos, las dos cabezas de lista de diputados, que vendrían a ser Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, fueron lanzados de una manera por voceros oficiosos, de alguna manera, del gobierno. A través de un revista de Roberto Navarro. Roberto Navarro hoy tiró lo de Goyán y el otro día había sido Raúl Timerman en C5N, lo de Victoria Tolosa Paz. Y nosotros, hablando con los funcionarios, sabemos que esos dos nombres están dando vueltas. También habíamos planteado el de Nicolás Creplas, el segundo de Goyán, en la provincia de Buenos Aires, en Salud. Yo no entiendo esa parte que refiere al señor. Funcionarios que les cuentan a ustedes, conmigo durarían un segundo. No, ya lo sé. Pero es una forma que elige el gobierno de hacer trascendental. La política aceptó una definición de lo que es la información, el secreto y la sorpresa. Bueno. Por eso no descartan sorpresa el sábado. Bueno, la información, el secreto y la sorpresa. ¿Por qué contamos esto de voceros oficiosos y por qué antes hablamos de Santiago Cafiero? Porque desde los alrededores de la vicepresidenta se comenta la insistencia que hay de parte del sector de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, de que Santiago Cafiero acepte, porque no quiere, ser la cabeza de lista de la provincia de Buenos Aires. Es un posto muy alto para mí, para Alberto Fernández. Demasiado. Justamente el presidente no quiere, defiende el rol de Santiago Cafiero, cree que es tal vez su mejor hombre del gabinete y justamente de eso se agarra el sector, insisto, de Cristina Fernández de Kirchner para decir, si es el mejor hombre y hay que ganar la provincia de Buenos Aires, juguémoslo en la provincia de Buenos Aires. No, y tenés las dos de vuelta, dejar vacante la jefatura del gabinete que lo quiere mucho. Bueno, eso es lo que interpretan en presidencia respecto a la insistencia de que Cafiero vaya de candidato porque eso liberaría la jefatura del gabinete. De hecho te liberan ahora el Ministerio de Desarrollo. Exactamente donde está casi hecho que Daniel Arroyo va a ir como candidato en la provincia a Buenos Aires, el tema es ir al Ministro de Desarrollo Social de la provincia a ocupar. ¿A vos yo no le he dicho que sí ya a esta altura? Sí, pero no saben en qué lugar todo. Pero dejame antes de seguir preguntarle a Aníbal por qué... ¿De dónde es este Daniel? ¿Dónde vive? ¿Daniel Arroyo? Supuestamente es de provincia. No, no, sí, 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 el que distrito, ¿sabés? No, para ver por qué sección entra. Si fuera por la primera, que es el norte de la capital, primera, cuarta, quinta y séptima, es decir, el norte de la capital, el noroeste, el centro de la provincia y la zona atlántica, digamos, esos eligen senadores. Y la segunda, el noroeste, que es San Nicolás con el centro, tercera, el sur de la capital federal, la sexta, el sur oeste de la provincia de Buenos Aires, la octava, La Plata, eligen diputados. Entonces depende de cuál de los... Está bien, pero vos estás hablando de las candidaturas provinciales. Y vos dijiste recién que Arroyo iría a una candidatura provincial. No, de la provincia de Buenos Aires, pero para la lista de diputados nacionales. Ahora, lo que yo te preguntaba, vos recién decías, bueno, si alguien funciona, ¿por qué no dejar que funcione? Yo pregunto sobre todo para quienes nos están viendo. En el marco de una pandemia, viene la tercera ola con la delta, la cepa más contagiosa del coronavirus. No se sabe qué va a pasar con las vacunas. Creo que mañana van a dar más precisión al respecto de la Sputnik 2. No tenés ni lejos al total de la población vacunada con dos dosis. ¿Te parece prudente? ¿Sacar del ministerio de la provincia de Buenos Aires, que concentra a la mayor cantidad de población, sacar al ministro de salud y ponerlo en la cabeza de...? No cambia nada. No cambia nada. Puede hacer exactamente lo mismo que está haciendo hoy. ¿Cómo no? ¿Cómo lo va? Y claro, lo puede hacer perfectamente. Está Nicolás Klepp, y además este Goyán podría seguir haciéndolo de la misma manera en un programa específico conduciendo... El mensaje, digo, por un lado tranquilizan a los bonaerenses. ...conduciendo específicamente lo que es el plan de vacunación y no va a detenerse. No cambia nada. No cambia. ¿Pero no sería una candidatura testimonial eso? No, no. No, porque... ¿Asumiría como diputado? Y puede llevar adelante, se lo encomiende... Estoy inventando, ¿eh? Pero en el marco... Se lo encomiende en un programa específicamente con el tema de la vacunación. Digo, acá es donde la gente se pregunta si no hay más... Digo, no tenés más gente que tenés que sacarle a los... Pero acabás de dar una definición vos de que querés que Santiago vaya en la lista porque es el que mejor mide y ahora te molesta que lo ponga a él. Yo quiero que haga lo que quiera. Yo no quiero que... Bueno, y entonces ponemos lo mismo, que hagamos lo que quiera también Goyán. No, pero digo respecto de la gente que los propios ellos mismos están diciendo es la mejor campaña de vacunación, estamos encima... No le quieras encontrar un formato que no tiene. Si tuviera que hacerlo, no lo sé. Yo me estoy agarrando de las cosas que dicen ustedes. Si tuviera que hacerlo, ¿por qué no puede salir? Porque con las presas se queda al frente del ministerio y es lo mismo. Y yo supongo hasta el 10 de diciembre seguiría Goyán trabajando y tiene armar un programa y seguir al frente del programa sin los diputados de la Nación. Digo, una campaña tiene sus cosas. Sí, claro. Y ahí lo tenés. Fíjate lo que han hecho, así que mirá si son capaces. Da la sensación que en una elección de medio término, si vos formás parte de un poder ejecutivo, es raro, salvo algún accidente, que uno vaya... Yo no dije que forme parte del poder ejecutivo. Dije que puede haber un programa que se le confía a él. No, pero esperá. Olvídate de Goyán. Dejemos el tema de Goyán. Vos fuiste integrante de un poder ejecutivo y dejaste el poder ejecutivo para ir de candidato. ¿Sí? ¿Sí? Porque te lo pidieron. Vos no hubieras sido. No, a mí no me pareció mal, ¿eh? No, no te digo... Yo formé parte de la estrategia esa. Está bien. La estrategia se diseñó el 30 de septiembre y el 1 de octubre del 2010. Está bien. Y Néstor murió 26 días después. Ok. Yo no pregunté más. Pero a él no le dije que le pasa con la memoria a corto plazo, que lo contaste hace 5 minutos. Claro. En una elección de medio término. A mí sí me lo dijiste. Me dijiste, ¿qué te pasa con la memoria a corto plazo? A él lo dijiste en 5 minutos y no le dije nada. Pero el problema no tenemos con él y me usas a mí, para que lo diga. Después lo arreglamos, chico. Escúchame, lo que digo es que en general lo que uno está viendo es que los funcionarios no están queriendo ir de candidatos. Yo te digo que eso no lo vi nunca ni lo voy a ver nunca. En línea general los funcionarios representan al lugar de donde vienen. El viejo concepto que se discutía en Francia respecto de que los pueblos tenían los gobiernos que se merecían. Y Malroy dice que no. Los pueblos tienen el gobierno que se les parece, porque de ahí salen los gobernantes. Entonces, ¿por qué no van a querer representar a dónde están? Pero, no, no estamos hablando del elefante que está en la habitación y no estamos mencionando. Porque la pregunta es, ¿no está en juego la autoridad del presidente de armar las listas? Y te termino la pregunta antes de que me corte. Porque uno escucha que modifican el decreto de vacunas y Máximo Kirchner dice no hay que ceder ante los laboratorios. El presidente hace un acto por las víctimas del COVID, la vicepresidenta no va. Y te podría armar otra serie de hechos concretos que uno ve de afuera en una coalición particular. Pero me estás contando lo que a vos te hubiera gustado. No, 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 estoy preguntando si es normal que el presidente todo el tiempo esté poniendo la autoridad. ¿Por qué la autoridad? La autoridad del presidente es la autoridad del presidente y no cambia. Y la vicepresidenta tiene todo el derecho del mundo de estar en algunos lugares y en otros. No, no, no hay una obligación de tener que estar. Es la vicepresidenta la que eligió el candidato a presidente. Sí, claro, fue dos veces presidenta de la Nación. El mejor cuadro de los últimos 100 años en la Argentina. Bueno, claro, a ver, si eligió a quién iba a ser presidente, digamos, en la fórmula, ¿por qué no va a estar cerrando las listas ahora ella? Tiene lógica lo que dice. Seguramente con él. Los dos se estarán sentados discutiendo el mejor formato que encuentren para que los representen. Lo dijo al comienzo del programa, lo quiero decir. Lo dijo. Eso que era Alberto, los dos están con poca memoria. Con poca memoria a corto plazo. Claro, de corto plazo. Que dijo, la lista la van a armar Alberto y Cristina. Después, yo no dudo que Massa va a opinar, no dudo que Máximo va a opinar, no dudo que un montón de otros compañeros van a opinar o compañeras, pero finalmente alguien tiene que sentarse con el lápiz en la mano. Pero no es un armado el del Frente de Todos como funciona, como coalición con mucha gente y con la vicepresidenta. Sí, pero vos te imaginas una habitación con 600 personas gritando como si fuese en la bolsa, yo quiero el número 4. No es así. Llega un momento que después traes todo y empezás a discutirlo y más o menos tratás de encontrarle un sentido para ser ecuánime con la distribución de todo lo que tenés que hacer. Es un frente electoral. Yo aprendí a ser frentista con Juan Perón. En el 73 de Santa Fe llegamos a Carlos Silvestre Beñiga, el MIR. Lo repito, ¿no es un frente que conspira contra la autoridad presidencial? No, al contrario. Eso es frentismo puro. Yo lo aprendí con Juan Perón. ¿Es una catástrofe que el Frente de Todos pierda en la provincia de Buenos Aires? Nah, pero no va a suceder eso. Pero no, 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 ninguna catástrofe. El Frente nació para gobernar, porque tiene mucha potencia y porque hay que seguir trabajando para seguir haciendo eso. Si uno se agarra de lo que dice Perón, Perón decía que uno tenía que ir por el hormiguero, que esa es Cristina, lo tiene, el núcleo duro. Y después lo otro es hormiga por hormiga. Bueno, Alberto se tomó ese trabajo que le permitió llegar a 46, 47% de los votos y ganar la elección sin problema. ¿Por qué van a perder la forma de trabajar? Si así lo hicieron la última vez. ¿Me mostrás la campaña extrañísima que hoy estallaba en redes? A ver, quiero que Daníbal la vea. Dale, a ver qué opina, seguro le va a encantar. Hoy se lanzó esta campaña en redes sociales, exclusivamente mañana es presencial, un poco lanzando de manera muy original, inusual, rara, extraña, alguna gente le pondría otro tipo de adjetivo, con este mata de pelo colorado, la candidatura de... No se ve que es tan colorado, es cobrizo, qué sé yo. Es colorado, por favor, casi como tu camisa campera. No lo veo, no lo veo. Lanzando la campaña de Santilli en la provincia de Buenos Aires. Es junto, ¿no? Es mucho pelo, ¿no? Se va a llamar... Es mucho pelo. Yo le hubiera mandado un champusito antes de ponerlo, ¿no? Bueno, esa es... Hay que ver, bueno, hay que ver la toma. Yo estuve haciendo alguna averiguación sobre a quién se le había ocurrido. Es eso y es para... No, pero eso es para redes sociales. Es eso y el hashtag es junto. Es junto. ¿Y la propuesta cuál sería? ¿Y qué consejo? ¿Peñito de cobrizo? ¿Cuál sería? La propuesta es que fuera lo que fue. ¿Qué? Trending topic. ¿Pero de qué? ¿Pero trending topic vacío? De eso, de lo que son las redes sociales. ¿Pero cuál es el concepto? ¿Qué me estás contando? Que se lanza Santilli en provincia. ¿Está seguro que es Santilli? ¿Para mí es el pelo de Pulwitz, insisto? No, no sé si... No me quisieron decir si es el pelo de Colorado, Santilli, ni me interesa, la verdad. ¿Todos entendieron que ese... Perdón, chicos, no sé si ustedes vieron recién la foto. Estoy preguntando a los que están detrás. ¿Todos entendieron que era Santilli? Sí. No, 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 no. Cuatro no. Cuatro no. No, no, no. No estamos haciendo la campaña para estos muchachos. Está bien. Cuatro no. No la entendieron. Pero es para... En redes sociales sí se entendió. Porque para mí va a ser la única que no entendería. Pero parece que hay un montón que no entendieron. Mira. En esta ocasión no dijiste nada. Para los tuiteros, las tuiteras, las tuiteres y todo ese mundo funcionó. Porque era la idea de que fuera por redes sociales y que impactara en redes sociales. Sí. Hay un mundo ahí. De hecho, hay muchos candidatos de juntos. Pero te parece una porquería. De juntos por el cambio de... ¿Te gustó? No, me pareció raro. ¿Qué sé yo? No sé. Yo me habré quedado... Esto es el creativo. ¿Acompañado por...? Acompañado por la plana mayor de juntos. No, no. Acompañado por en la fórmula. En la fórmula va a estar Graciela Ocaña en el segundo lugar. Vos te llevas bien con Ocaña, ¿no? En el tercer lugar López de la colisión cívica. Ocaña había sido la denunciante... Perdón, Javi, te estoy interrumpiendo. Había sido la denunciante de Cunita, ¿no? Que termina de enseñar. Había sido la denunciante... No, pero la denunciante de Plan Cunita fue Graciela Ocaña. Va a estar Larreta, va a estar Vidal, va a estar Jorge Macri. Se lanza la batalla primero por las PASO, porque del otro lado va a estar Manes, Facundo Manes, liderando otra lista dentro de Juntos por el Cambio o Juntos, la nueva denominación en provincia. Hay que ver qué hace Gustavo Pose, si arma una tercera lista o se integra a una... Interesante con esto del pasado, ¿no? Digamos, tenés un tipo con mucho pasado, otro que no. Jairo, decías que iba a girar en torno al dólar también, digamos, la campaña. Y el dólar es un clásico de cada campaña electoral. Y el dólar de las cuevas, este que cerró hoy a 183 pesos, empieza a ser una preocupación en el gobierno, porque básicamente con el dólar oficial pisado, con cepos, con controles, lo que importa es cuánta distancia hay con los dólares paralelos, lo que los economistas llaman la brecha a cambiar. Y el dólar de las cuevas va subiendo de a poquito. Algunos dicen puede ser algo transitorio. Hay gente que cobró la guinaldo y le devolvieron ganancias y va a las cuevas a si tiene capacidad de ahorro comprar. Pero es cierto que es una cuenta que están haciendo en el gobierno. ¿En qué momento, si la brecha, como hoy, es del 90% entre el dólar de las cuevas y el dólar mayorista, el de las grandes operaciones, te afecta la economía? ¿Por qué quiere decir que la diferencia entre el oficial y el paralelo te afecta la economía? Y el que tiene que exportar, si está olfateando que puede haber una devaluación y tiene que recibir dólares a cambio de esa exportación, aguanta. No exporta. Entonces el gobierno deja de tener entrada de dólares genuinos. El importador al revés. El importador olfatea que se ve una devaluación porque hay suba de los dólares paralelos, acelera importaciones. Hoy salió el dato de superávit comercial del mes pasado, pero las importaciones subieron 80%. En parte por un poco más de inversión, pero en parte por adelantamiento de importaciones. Y el gran tema es este. El gran tema es este. Si recién le decíamos a Aníbal Fernández, la inflación en alimentos es un tema de campaña. Si el que le hace la lata al que hace las conservas de arvejas que están en el supermercado, que tienen precios cuidados, ve que el dólar paralelo sube, esa acerera que hace la lata te dice, para, 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 ¿a qué precio voy a reponer yo mi acero? Ahí hay un gran problema que se traslada directamente del mundo financiero, del mundo al que mira el Banco Central, que mira el Ministerio de Economía, del dólar paralelo directamente al precio de los bienes de consumo masivo. La brecha cambiaria con el Blu A183, gran protagonista de campaña. Aníbal, ¿qué...? Yo no pienso nada como él, ¿eh? ¿Eh? ¿No pensás nada? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero decilo. Porque las importaciones y las exportaciones se liquidan al dólar oficial, no al paralelo. Pero quédate ahí que te está pidiendo de ahí. Porque el dólar paralelo es un mercadito así, así chiquitito, así, 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 chiquitito. Bueno, la brecha, que sí existe esa brecha, seguramente habrá liquidez que se fue, que se te puede haber ido al dólar, pero va a volver a la situación en la que estaba antes. Y no va a haber devaluación, no va a haber devaluación. Y los responsables del manejo económico importante en términos de alimentos saben que no va a haber devaluación porque rompería todo, no va a haber devaluación. ¿Y qué se...? ¿Qué se...? Bueno, ahí planteó las diferencias, ¿querés decir algo? No, no, pero obvio que se liquida todo al dólar oficial. Yo lo que estoy diciendo es que la expectativa cuando se dispara la brecha es que pueda haber una devaluación. Y que como el tipo tiene que liquidar al dólar oficial, dice, pará, yo voy a liquidar a 100 cuando hay dólares paralelos a 180. Tiene la obligación. Y esa es la pelea, esa es la pelea. Si vende, tiene obligación de liquidarlo. ¿Qué se vota, Aníbal, en las próximas elecciones? ¿Es la gestión de pandemia, gestión de gobierno? Se votan las decisiones de un país. ¿Viste cuando decía un bobo, no, estamos a siete diputados de Venezuela, estamos a siete diputados de tomar las decisiones en serio que se tienen que tomar y que no se pueden tomar porque todo lo obstruyen y lo rompen para que no se vea el desastre que dejaron? Bueno, si eso se revierte, van a estar dadas las condiciones como para poder poner la legislación que corresponde, entre ellas el Ministerio Público y todo lo que sea necesario, para poner las cosas en su lugar y empezar a fortalecer y hacer crecer la Argentina que está hecha a pedazos a partir del momento en que estos tipos tomaron el gobierno. No, estos tipos, esos tipos. No, aquellos, aquellos. Vos sabés. Aníbal Fernández, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias por cumplir, insisto, le damos mucho valor a la palabra.